Hoy en Macando Ajo. Ok, la reforma es de la policía, el tema es con la policía. Sin embargo, el Ministerio Público también es un órgano de persecución de los delitos. Macando Ajo. Esto es Macando. Ajo. Actualidad con sabor. Macando. Ajo. ¿Y por qué tan sobrios? Ay, porque Juan Esteban es que marca la pauta. Él es que marca todo aquí. Entonces, mientras marcamos la pauta, la procuradora Miriam Germán Brito definió... ¿Y quién mandó esto ahora? ¿Quién mandó? De la nada. Ah, se me movió, está bien. La procuradora Miriam Germán definió la muerte de David de los Santos en el destacamento de la Policía Nacional Huica Bernaco como una cosa bárbaro, que duele y avergüenza. Sin embargo, aseguró que la sociedad debe tener certeza de que el Ministerio Público no se va a sumar ni a las explicaciones que son una falta de respeto para los agraviados, ni tampoco a la permisiva con este tipo de situación. O sea, en base a eso, también ella se refiere al caso de San José de Ocoa, de José Gregorio Custodio. La magistrada dijo que las informaciones sobre el caso se ofrecerán de manera oportuna a la población. Más que todo, todo lo que hemos visto en torno al caso de David de los Santos, te abre muchísimas ya inquietudes post-pandemia. ¿A qué tú te refieres? Yo leía esta mañana el editorial que tenemos en acento.com.deo que hablaba de la salud mental y de personas incluso que luego de la pandemia, personas que nunca tuvieron ningún tipo de detonante con respecto a situaciones de salud mental, que ahora tienen problemas. Hay quizás muchos de nosotros, digo, hago así de incluirme, por el aspecto de que quizás estamos pasando por ansiedad y cosas que no sabemos que estamos dentro de un espectro de algún tipo de enfermedad psiquiátrica o psicológica o mental, mejor dicho, y que no se le ha prestado atención. Sin embargo, desde los organismos internacionales están llamando a que le prestemos atención a la salud mental luego de la pandemia, porque fue mucho, mucho, mucho lo que la gente vivió, que tanto el encierro, tanto el asunto de la mascarilla, que el bozal, que tú no conoces a la gente, que la gente no quiere pegarse de ti, todo eso, que pueden ser detonantes a que hayan un sinnúmero de cositas que estén ahí guardaditas y que se conviertan en distintas enfermedades mentales, que no solamente existe la depresión, hay otras cosas que son quizás más leves o más graves. Sí, no, el tema del descuido de la salud aquí es algo como cotidiano. Perdón que leí un mensaje. Está como si soy yo me hacen un show. Yo lo que decía que el tema de la salud, que la gente muchas veces descuida su salud. Lunelsi, pero deja de reírte porque yo me desconcentro. Ay, perdón. Es porque le llego un mira como me tiene. Mi amor, si soy yo. Ay, Nicole de loca. Ay, Nicole de loca. No, 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 no. Ay, no, Nicole, pero tampoco te hemos tratado. Disculpa. No, pero yo no me siento mal porque yo soy. Hago un paréntesis. Y fluyo con la vida. Porque, por ejemplo, mira, mira, mira lo que le pasa a Lunelsi. Lunelsi está aquí así muy normal y Jesús empieza a hablar y así que. ¿Sieres tú? Así que. ¡Ah! Me es expresiva. ¿Es que no se dice qué? Me es expresiva. Señores, vamos al tema. Disculpa ya. Ya, vamos al tema. Centrados. Vamos al tema. Entonces, yo decía que aquí la gente descuida mucho su salud. Yo recuerdo que el año pasado se hizo la jornada contra la hipertensión, la obesidad. La diabetes hace todos los años. Y los resultados eran que básicamente la gente, la mayoría de la gente descubría que tenía algún tipo de enfermedad como esta cuando se hacían ese chequeo que era aleatorio. O sea, imagínate que, por ejemplo, el Ministerio de Salud Pública esté haciendo exámenes aleatorios a la gente. Y el 70% descubra ahí que sufre de hipertensión o de diabetes. Pero yo tengo un caso de un amigo que le descubrieron en hipertensión y le dijeron, mira, según la data que tenemos, o sea, por los aparatos que le ponen, tú tienes que tener más de ocho años con hipertensión sin trate cuenta. Exactamente. O sea, a ese nivel. Pero espérense para que la gente entienda, porque empezamos hablando de Miriam Germán, los casos que han ocurrido, la policía nos filmó el tema de salud. Nos referimos a este tema y lo mezclamos porque el domingo salió un reportaje que hizo la periodista de investigación, Yulisa Céspedes, en donde ella muestra unos videos que no habían salido a la luz todavía, donde se ve a David de los Santos en la celda del destacamento naco. Y en esos videos él estaba dando cierto tipo de confesiones muy personales que mucha gente lo tilda de incoherente. Y digo lo tilda de incoherente porque no somos especialistas para determinar si era una incoherencia o no. Y si esa persona estaba pasando por un proceso de algún tipo de enfermedad o un episodio mental. Entonces, con relación o a referencia de ese video que vimos, que de seguro muchísima gente ya lo vio porque eso está regado por el pueblo entero. Por eso hacemos este conversatorio. Este conversatorio. Ay, perdónense. Luna sí me viene la misma agua que yo hoy. Pero a la misma fue. Mira, pues, señores, mira, hace, justamente en el fin de semana creo que escuchaba yo al psicólogo Mario Minaya. Ay, Mario, me encanta. Este niño adoro. Me encanta. El que dice que la infidelidad. La infidelidad se mide por la persona afectada. Mario es mío. Porque él se ha hecho especialista en infidelidad. Y yo lo que estaba viendo era el testimonio de su historia, que lo contó para un programa de televisión. Y ahí, entre todas las preguntas y demás, a él le preguntaban sobre la salud mental y qué sé yo qué. Y él decía cómo la mayor cantidad, o sea, una gran cantidad de divorcios están relacionados a desórdenes del ánimo que no son tratados ni identificados. Y que también, de que era que estaba, ay, yo iba a decir algo, espérate, porque él dijo algo que tiene que ver. Ah, sí, que todo el mundo. Señores, perdón. Es una cosa, mujer. Espérate, que yo iba a decir algo. ¿Qué está pasando aquí? Es que a ver si yo como que me pongo a desarrollar detalles de la idea y se me olvida la principal. Se te va. Normal, yo te entiendo, more. Era que así como la gente anual hace una revisión médica, general, física. La gente debería tener la costumbre de anualmente hacerse exámenes mentales. E ir donde un psicólogo y decirle, mire, hágame los estudios. E ir donde un psiquiatra, mire, mándeme a hacer mis estudios. A ver como tan esos químicos que regulan la buena actividad cerebral y demás. Pero hay tanto estigma que el psicólogo, el psiquiatra, no son médicos que nosotros solemos ver. O sea, no es como, me duele la barriga, déjame ir al gastro. Sí, eso es lo que pasa. Y que muchas veces tú le cuentas a tu propia familia, mira mami, mira papi, o mira tigre mío, mujer mía. O sea, quiero ir a un psicólogo y te dicen, pa' qué, tú no estás loco. Mejor habla conmigo porque entienden que los psicólogos, los psiquiatras son personas que te van a aconsejar cuando es todo lo contrario. Tú le dices, por ejemplo, a un familiar, me estoy tratando con un psiquiatra por problemas que tengo de insomnio o cualquier situación. Y te dicen, psiquiatra. ¿Pero por qué tú no vas a un neuro qué sé yo qué? Y mira, en la farmacia no es una pastilla tal cosa. Tú no te, es más. Vete para la playa. No, atiende. No, o te ponen en oración. Ah, también. En oración, señores. Está muy bien, no estoy criticando eso, que usted ponga en oración a su familia y demás. Pero cuando hay problemas mentales, señores, no es necesariamente que sea esquizofrenia terminal, por ejemplo, esquizofrenia grado, no sé, sino que también hay personas que pueden tener ciertas enfermedades que son controladas con medicamentos y son normales. Y que muchas veces tenemos. La depresión es una enfermedad, señores. Y la ansiedad también. La ansiedad, todo eso se diagnostica y en muchos casos se medica. O sea, que usted padezca de algún tipo de enfermedad como esa, no lo hace ni menos, ni le hace más. Es como si a usted le duele un pie que va a donde el médico. Entonces, si usted tiene o tiene el indicio, tiene algún tipo de inquietud en ese sentido, acude a un especialista que lo pueda ayudar. Por eso no se va a acabar el mundo. Que también hay traumas de la niñez, yo creo que hasta desde la barriga, de cuando el bebé está en la barriga, uno viene arrastrando vainas. Y que son cosas que nosotros por no conocerla, desconocemos, valga la redundancia, y no le prestamos atención. Y a veces es bueno tú pararte, sentarte a mirar todo eso que te ha pasado para también entender por qué tú actúas de alguna forma, qué es lo que te detona, que tú tengas un comportamiento irregular. Y, ¿qué te digo? No le prestamos atención a eso, no estamos acostumbrados. El dominicano todo lo resuelve con, pásame una jumbo que con eso se me quita. O me voy para la equina, se coro. O le pregunto al amiguito, mira, ¿qué tú crees que me puede servir para esto? Somos mucho de la automedicación, pero... Y del consejo de la gente. Ay, yo voy a romper un poquito esta tesitura de la enfermedad mental para hablar algo que no me gustó mucho de esa noticia. Esta mañana yo estaba comentando en el programa Escarbando junto a Don Gustavo. Sí, mi amor. Ok. En doy, que se acaba el tiempo. Lo que pasa es que yo entiendo que son oportunas estas declaraciones de Miriam. Miriam generalmente no habla mucho, pero es una persona que se ha ganado toda la credibilidad del pueblo dominicano. Sin embargo, yo la siento como que ella le está echando la cuava a otro organismo. Cuando, ok, la reforma es de la policía, el tema es con la policía. Sin embargo, el Ministerio Público también es un órgano de persecución de los delitos. Y, ok, vemos que está muy activo en términos de corrupción administrativa. Sin embargo, en términos de fiscalización, hay problema. En 2019 pasó lo de Villa Vásquez. Y nosotros no enteramos que la semana pasada, que todavía eso se estaba haciendo. Y no solo eso, que un fiscal del Ministerio Público trató de desestimar el caso. Obviamente, ya ella esclareció que se está investigando. Pero todas las debilidades que tenemos, no? A manos de la Policía Nacional, también incluye el sistema penitenciario. También incluye el mismo Ministerio Público. Con las mismas autoridades que estaban en casos de autoridades pasadas, gestiones pasadas, donde la corrupción era alarmante. O sea, no se puede tampoco uno, ok, es independiente, van a hacer una investigación independiente, pero en realidad nosotros esperábamos que ustedes hicieran eso desde antes. Hay casos y cosas. Mientras, llegó el reto del ajo. ¿A quién le toca? Ay, me toca a mí. El reto del ajo. Hoy te toca. Bueno, se cayó ese. Hoy te toca. Dios mío. Señor. Encuérdese. Porque ya Andri no pone opciones. Ya Andri no pone opciones. Ay, Dios mío. Di tres personalidades dominicanas con las cuales tendrías una relación amorosa. No, no. ¿Con cuáles? Marcando ajo. Yo no tengo, di que tres personalidades, o sea, tres gente, di que mente ahora mismo, porque no me gusta a nadie, pero de verdad. Pero que no que te guste. Que tú saldrías, que te de una vueltestita. Que si me invito a una cena yo voy. No, no me toca a mí. No, ni a mí tampoco. Porque yo sí tengo mucho. Porque yo soy muy social, si a mí me invitan a una cena yo voy. No, more, pero una relación amorosa. Ay, yo tendría una relación amorosa contigo. Dice, pero usted tiene una personalidad. Oye, que no. Mentira, mentira, Juan. No, no soy una personalidad. Claro que sí, claro que sí. ¿Con quién más? Déjame pensar. Conmigo también. No, contigo, contigo, pero demasiado contigo. Bueno, eso sí que no es personalidad. Ay, con Omar Fernández, claro que sí. Ay, con Omar. Omar es muy lindo. Yo también. No me sume, no me sume. Falta otro, falta otro, falta otro. No te voy a decir el mismo. ¿Con qué? Con Horacio. No, no lo digas. Ay, ya, 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 ya. en la tarde. ¿Déjate de rato? Ay, pero a mí como Horacio. No, no, no. Horacio no. No, pero lo que pasa es que Omar es muy inteligente y eso es atractivo. Hay Horacio, eh. Horacio Palambera el cerebro. Un artista con cualquier dembocero que venga aquí. Mentira. A detonate. ¿Con quién? Con el cuerpo del deseo. El mayor. El mayor, no. No, hombre, tírate un diplomático ahí. Claro. ¿Qué es fíjate? Un diplomático, ¿te imaginas? Córtelo. Juan Bolívar Díaz. Córtelo. Porque ella dice de Omar es inteligente. Córtelo, córtelo. No, no, no. Ya, se fue. Se acabó el reto. Ya, está bien, bye. Macando ajo.